Música Bueno, estamos acá en Max Center de Plaza Claro ¿Cómo estás Joel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Joel Alzamora, administrador de la tienda de Max Center Plaza Claro Bueno Joel, ubícanos un poco, Bogotá, Colombia, Plaza Claro, ¿dónde queda? ¿y de qué horas a qué horas abre? Estamos en la avenida La Esperanza con 24, es el nuevo centro empresarial Plaza Claro Estamos recién inaugurados, abrimos ya hace una semana Tenemos un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes Y los días sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche También vamos a atender al público los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde Bueno Joel, yo veo acá un surtido un poco diferente al de otras tiendas Cuéntanos un poco qué tienen y qué no tienen Bueno, realmente en esta tienda te podemos ofrecer de todo La idea es que vengas aquí a conocer nuestra tienda Conozcas también nuestro plan de expansión en toda Colombia Estamos abriendo tiendas literalmente mensual Tenemos, podemos brindarte de los iPhone, iPads, MacBook, MacBook Pro Tenemos más que todo el producto que más nos vende y el que más se está buscando Que es el iPhone 10, el iPhone 8 Bueno Joel, yo tengo una gran pregunta Me encantan los productos, pero puede que al igual que yo Muchos otros colombianos no tengan todo el dinero para pagarlos de una vez ¿Hay algún tipo de plan que me pueda ayudar para esto? Claro que sí Has llegado al lugar que era Tenemos un plan, se llama Zero Stress Puedes llevar cualquier producto desde tu iPhone 10, iPhone 8, desde el Apple Watch Cualquiera de los productos, lo que hacemos es un plan de financiamiento Y lo puedes diferir hasta 36 Jotas con cero intereses Esa es la ventaja Llevas tu equipo inicialmente y comienzas a pagar las Jotas a partir del otro mes con cero interés Te brindamos todas las asesorías Aquí hacemos training para las personas que no tengan conocimiento O quieran aprender un poco más sobre estos productos Pueden venir acá Luego de realizar su compra, si ya lo tienen, también pueden venir a visitarlos Y aquí con mucho gusto los vamos a enseñar Joel, usted acaba de tocar un punto crítico y es Si ya tengo un producto, yo a qué vengo a la tienda Mira, no solamente tienes que venir a comprarnos un producto como tal Tenemos toda la parte de accesorios para tus equipos Aparte, la idea de nosotros es también poder brindarte la asesoría que tú necesitas Para llevar al máximo potencial como tal de tus equipos Entonces aquí te vamos a brindar esa asesoría y enseñarte todo lo que necesitas saber ¡Gracias!